Progreso, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos indicamos a la particularidad del Estado y las leyes que creen en el mar. Así como desde el general de cargo, le ha impartido nuevamente al presidente municipal que el pueblo le ha convertido, mirando en todo el bien y la sostenibilidad de las personas en el municipio. Si aquí lo hicieron, que el pueblo le ha convertido, protestáis, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el pueblo os ha conferido. Si así no lo hicieron, que el pueblo os lo demande. Hoy 20 de septiembre del año 2012, siendo las 5.40 de la tarde, queda formal, ilegal instalado este honorario y también no constitucional, electo democráticamente para desempeñar el cargo durante el periodo constitucional que comprende el año 2012-2015. Distinguidas personalidades que nos acompañan en esta tarde, quiero darles las gracias a todos mis amigos, presidentes municipales, a expresidentes municipales de Villaflores, de Villacorzo, de Montecristo, de Jantenango, a todos mis amigos, gracias por estar el día de hoy, a las autoridades que vienen en representación de los poderes judiciales, a mi amigo y muy querido Agencia Flores, nuestro diputado Héctor Nacía, gracias por estar por el día de hoy, al cual quiero que le de un fuerte aplauso. Amigos y amigas, integrantes de este honorable ayuntamiento, amigos y amigas todos, muchas gracias por estar el día de hoy reunidos aquí para ser testigos de este acto tan importante en la historia de Villaflores. Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que me han apoyado y compartido los momentos más importantes de mi vida. A mi madre, quiero decirle que gracias por darme ese gran amor a la familia, gracias madre. A mis hermanos, que han sido partícipes de todos mis sueños, gracias hermanos. Y muy especialmente, quiero agradecer a mi esposa, Teresita, gracias por tu amor, por tu comprensión y por tu apoyo incondicional. A mis hijas, a mis hijas, Teresita, mi don Laura, y a mi pequeña Irlanda, por ser la inspiración de todos mis mías. Es parte de este sueños que hoy estamos viviendo y el cual tanto quiero, a mi amigo Miguel Ángel Córdoba. Gracias hermanos, te considero, gracias hermanos. En las ciudades como la nuestra, aún tenemos la oportunidad de conocernos por nuestros apellidos. El mío es sinónimo de amor al trabajo. La constancia y la dedicación son los pilares de mi educación. El cariño que le tiene esta tierra, don Juan Samuel Guerrero, nuestro gobernador, es inocentable. Así como el amor que siempre me ha demostrado a nuestro municipio, nuestro amigo Manuel Velasco Cuello, nuestro gobernador electo, es algo que nadie puede dar. Es un enorme reto el que trae frente a mi camino, pero lo acepto con orgullo y determinación porque soy un hombre justo y de buenas costumbres, y además que así lo decidió mi aflores. Este municipio lleno de contratos y multicolores, quiso que quienes hoy vendimos protesta frente a todo el pueblo, lo representaremos durante el periodo 2012-2015. Y les aseguro a todos que este cabildo y sus presidentes y mi esposa no les vamos a fallar a mi aflores. Gracias. 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 Gracias.